Muy buenas querida comunidad, soy Mahonri y yo espero que estén muy bien. Gente, se han realizado cambios ocultos, cambios de menor relevancia dentro de las notas del parche 10.2.7 y la noticia es que la mayoría de bandas de BFA en Mítico se puede solear, con excepción de dos voces que son Nesot y Gahun. Así que vamos a desmenuzar esta noticia aquí, gente, porque saben que aquí farmeamos bastante mucho bandas antiguas. De hecho, en el canal tienen solear bandas de la pasada expansión de Legión. Estábamos esperando mucho este cambio para poder incursionar en estas bandas que son bastante, que traen bastante botín en monturas y sobre todo en transfiguraciones, por ejemplo, en la batalla por Dazada Lord, que son muy codiciadas. Así que antes de empezar, no olviden, gente, estar suscritos al canal, dejar su like, comentar y compartir porque tenemos sorteo de War Within edición heroica que se viene la próxima semana a más comentarios, más chance de que puedan conseguirla. La noticia, gente, es la siguiente. En el parche 10.2.7 que se ha lanzado hace algunos días, se han extraído cambios, gente, cambios para las bandas míticas de Battle for Acero. Esto lo esperamos, yo lo esperaba durante toda la expansión de Dragonfly, pero se han animado a hacerlo al último. Y ahora al último, gente, tenemos para hacer el Miss of Pandaria Remix. Tenemos actualmente misiones del parche 10.2.7 y también vamos a poder farmear de una vez estas bandas. Pero tenemos algunas excepciones que vamos a tocar aquí. Empezamos por Uldir, gente. Ahora se puede solear Mitrax. Mitrax era un boss bastante complicado porque lanzaba una esfera del olvido para los que hacían este contenido o lo realizaron en su tiempo en Battle for Acero. Ahora esta esfera del olvido se ha cancelado, se ha asfixiado, se ha neutralizado y lo vamos a poder hacer en solitario. Gahum, aquí Gahum es el problema porque tiene una mecánica que se llama la Matriz de Poder. Obviamente en el modo mítico, en todas las dificultades ya no vale la pena comentar porque se puede realizar. Y esta Matriz de Poder se va a tener que realizar con dos jugadores como mínimo. Entonces este boss no se puede hacer. Sin embargo, yo que he soleado esta banda he logrado visualizar de que todo el tier correspondiente a esta banda lo podemos conseguir de todos los bosses y solamente Gahum bota algunas piezas. Entonces yo creo que lo podemos hacer hasta Mitrax. De hecho no se preocupen porque a medida que vaya transcurriendo los días vamos a traer el 1 a 1 de estas bandas. Lo vamos a ir soleando uno a uno para que ustedes puedan ver el camino y alguna mecánica en especial que ya no es necesario. Pero siempre hay algunas cosas que se puede resaltar dentro de estos encuentros. Después el Crisol de las Tormentas también, gente, ha sido nerfeado. Y la Cábala Inquieta, que es correspondiente al primer boss, pues se han eliminado las promesas del poder. Se puede hacer ahora solo el Crisol de las Tormentas. No tiene mucho equipo de transfiguración, pero ahí está el dato, gente. Una de las bandas que más me gustan de esta expansión es la batalla de Dazara Lord. ¿Y por qué? Porque trae un equipo bastante impactante para los placas. Si no lo tienes, yo creo que lo vas a querer farmear ahora. Y se ha asfixiado todo, gente. La opulencia, la opulencia también se tenía que hacer con varios jugadores porque tenía una mecánica que se llama el poder acumulado. Y no nos permitía hacerlo en sole. Ya está activo, gente. El Cónclave, también el Cónclave ha sido asfixiado. El Rey Rastakhan, que tenía una habilidad que se llama el Zombie Dust, ya está asfixiada. Haina en la última fase, que era la congelación de la sangre. Aquí era donde se tenía que hacer de varias personas. Ya está asfixiado. Y aquí se puede también farmear Montura, gente. Y también se puede farmear todo el Tier Set. También está bastante imponente. También la transfiguración para los cueros, para los mayas. O sea, en realidad, aquí no tiene pierde. Y es lo primero que yo voy a hacer. Y se los voy a subir al canal. Así que no se preocupen, gente. Y al final, gente, también tenemos... Y estas dos bandas finales, que son el Palacio Eterno, se ha asfixiado también la Corte de la Reina, que era uno de los voces que no se podía asolear. Y nos quedamos ahí en modo mítico. Y está completamente asfixiada. Así que Palacio Eterno también tiene buenas transfiguraciones. Y obviamente lo vamos a traer. Aquí no hay Montura, pero va a estar bueno para colisionar todos los logros. Al final dejamos Naya Loza, gente, porque Naya Loza tiene una particularidad. Aquí, para entrar a esta banda, tenemos que tener una capa especial. La capa legendaria de Battle for Azeroth, que es Ash Kamas, su dario de resolución. Esta capa se consigue a través de una línea de misiones de Battle for Azeroth. Así que era complicado realizar la última banda correspondiente a este último parche 8.3, que era Naya Loza. Ahora se pueden solear todos los voces, incluso hasta el caparazón de Nesot, sin necesidad de esta capa legendaria. Pero todavía se sigue manteniendo una mecánica difícil para lo que es. Nesot bota Montura y también bota equipo bastante, bastante bueno. Pero no lo vamos a poder solear, gente. Porque se sigue complicado manejar en solitario debido a que los efectos de la cordura. Perdemos la cordura y prácticamente nos sacan del encuentro. Entonces, aquí en Nesot, todavía lo van a fixear más adelante. Lo están dejando. A mí me hubiera gustado que lo fixe en todo para poder tener todas las transfiguraciones. Y gente, no se aloquen mucho tampoco. Este es un consejo que yo les quiero dar. Porque en estas bandas, si las farmeamos actualmente, pues los tier los vamos a poder conseguir. Pero solamente para un solo personaje. Sin embargo, en unos meses que salga de War Within, vamos a poder farmear y todas las transfiguraciones se van a ligar para toda la cuenta. O sea, si conseguimos equipo que no corresponde a la clase con la que estemos jugando estas bandas, pues vamos a poder ligar. O sea, supongamos que yo siempre farmeo con el paladín o con una clase que tenga bastante movilidad. En caso de paladín es placas. Si me cae equipo de cuero, de malla o de tela. Incluso tokens de tier set que corresponden a la última banda. En esta expansión de Battle for Azeroth se compartían, gente, algo bastante feo era que se compartían por tier todos estos sets. O sea, los placas tenían un tier para todos. El Caballero de la Muerte tenía el mismo tier. El Warrior y el Paladín el mismo tier. Así que en Uldir no van a botar tokens de set. En Batalla de Azalaror tampoco. E incluso en la banda final se compartían los tier set. Y esto, bueno, gente, para efectos de farmeo bastante bueno. Pero si yo quería ir por el mundo con una transfiguración de mi set en esa expansión, era imposible porque se compartía. Pero, gente, ahora en The War Within se va a compartir todas las transfiguraciones. Así que lo podemos farmear ahora como lo podemos farmear en The War Within. Y así ahorramos tiempo y conseguimos todas las transfiguraciones. Yo lo voy a hacer desde ahora porque hay algunas que me interesan muchísimo. De hecho, tengo ya monturas de esta expansión en modo mítico. Porque era una expansión que se desarrolló durante la pandemia. Así que había muchísimo tiempo para hacer actividades. Este es el video de hoy, gente. De igual forma, vamos a ir teniendo las bandas en modo mítico, en modo solo. Para que ustedes puedan ver alguna mecánica que no esté explicada bien. Y también la ruta. No olviden que tenemos sorteo de este mes por una edición de War Within. Y sin más, que estén bien. La verdadera pregunta es... ¿Por qué cosas vale la pena luchar? ¡Por la Alianza! ¡Por la Orda! ¡Por Azeroth! Cualquiera que sea tu batalla... Nunca... ...lucharás... ...solo. Nunca... No... No... ... CC por Antarctica Films Argentina